Permíteme que te lo diga, pero tú, tú puedes con todo, no me cuentes cuántos exámenes tienes, ni cuántas hojas tiene cada tema, tampoco me hables del desorden en tu mesa, ni de los marcadores que llevas ya gastados, créeme, no me importa, ni siquiera me importa lo que has hecho para llegar a tiempo, no me lo cuentes, me da igual, no pierdas tu tiempo en eso, cuéntame mejor que quieres llegar a cumplir ese sueño y explícame que no te vas a rendir ni un solo segundo de tu vida, porque las batallas más duras están hechas para los valientes, valientes como tú y valientes como yo, de nada sirve rendirse, así que hazme un favor y hazte un favor a ti mismo, a ti misma, mira hacia adelante, porque lo mejor, lo mejor aún está por venir, te lo vas a perder, claro que no, por eso dime que te levantas cada mañana con los ojos pegados, pero que la fuerza de voluntad siempre le gana la pereza, y que los días se hacen más largos que tus propios apuntes, pero que más larga será la fiesta que harás cuando hayas llegado a la meta, a tu meta, porque llegarás, yo sé que llegarás, lo sé y lo sabes, no importa el camino, ni los baches, ni lo que venga, tampoco importa las horas sin dormir, ni las discusiones con tantos profesores, créeme, no importa, todo eso da igual, lo que realmente vale la pena es seguir adelante a pesar de cada adversidad, a pesar de cada caída que hay en tu vida, lo más importante de todo es ser positivo, siempre positivo, siempre positivo, incluso cuando nada, absolutamente nada está a tu favor, ¿y sabes por qué? porque tarde o temprano no estará, así que anímate y sonríe, porque cuando pienses en rendirte, aquí estaré yo, recordándote por lo que estás luchando, no te rindas, que el éxito, tu éxito, te está esperando, soy Sergio Melchor y estás en un viaje a la vida.